¡Suscríbete al canal! ...más nutritivas, sencillas de preparar, económicas y sabrosas de la TV Nacional. Bienvenidos a La Cocina de Sarita, 40 años en televisión. Este programa es presentado por Centro Garófalo, Copalsa y Pollos Pechugón. Con ustedes, la queridísima Sarita Garófalo. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo están? Muy bien, profe, contento y más que listo para acompañarte. Ah, sí, hoy estamos con una tarta de dos pisos, vamos a decir. Una tarta que nosotros podemos ir variando de acuerdo a las bebidas y a las verduras y a los ingredientes que tenemos en nuestra casa. Nosotros vamos a hacer, entonces, una tarta integral y de espinacas o acelgas y choclo. Esa es la combinación. ¿Qué te parece, Marcelo? Me encanta, ya tengo la receta lista. Perfecto, entonces, atenti, atenti que empieza la receta. 200 gramos de galletitas integrales, 40 cc aceite, muelo oliva, sal, pimienta y leche en cantidad necesaria. Para los rellenos, para el primer relleno, una lata de choclo, 250 gramos de calabaza, 100 gramos de queso a elección, 2 huevos, media taza de crema de leche, sal, pimienta, nuez moscada. Para el segundo relleno, 250 gramos de espinacas, una cebolla, 50 cc de aceite, muelo oliva, un diente de ajo, sal, pimienta, nuez moscada, 100 gramos de queso cuartirolo, un huevo y media taza de crema de leche. Y bueno, con todo esto, entonces, nosotros nos ponemos a trabajar una tarta que pueden congelarla, que pueden guardar para estos días, se van de paseo, se van de excursión, no se va a descomponer, son verduras, hortalizas, pueden hacer así individuales, entonces llevan en un termito y ahí están ya de paseo, por ahí, sin tener que estar dependiendo de que encontré el lugar para comer, etc. Esta tarta hace bien a todo el mundo. Ahora sí, entonces, nos vamos un ratito. No se muevan de donde están, enseguida regresamos con más de La Cocina de Sarita. Hoy cocinamos una nutritiva tarta de hortalizas. ¡Gracias! ¡Gracias! Pechú Nuggets, divertidos y nutritivos, bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Ya estamos de regreso. Esto es La Cocina de Sarita. Bueno, ahora sí, comenzamos. Entonces, yo pongo aquí al fuego una sartén, un aceite de mololiva que puse en esto para que sea más fácil, más pequeño en este caso. Y acá ya voy a poner directamente cebolla. Que se vaya aparentando la cebolla para el relleno de la espinaca. Entonces, voy a poner un poquito de sal acá y dejo así. Acá, galletitas integrales, curvicadas. Un poquito de sal. Un poquito de aceite. Es una masa sana, rica. Fácil de hacer, no estamos haciendo masa ni nada. Y ponemos leche. Leche, aceite, galletitas, sal. Nada más. Y ahí, armamos la masa. Así como ustedes están viendo. ¡Qué fácil es! No queremos estresarnos. Ahí está. Listo. Y tengo la masa lista. Mientras tanto, controlo también la cebolla. Y acá, una tartera. Puedo poner un papel que sea un papel para cocina. Y voy presionando. Fíjense, sin amasar, sin estirar. Así, voy a poner, armar la pretarta. Y voy a llevar al horno por 12 minutos aproximadamente a 160. Y se me va a hacer una riquísima masa de tarta. Ahí está. Yo no quiero hacer chiquitito. Hago una tarta de 22 a 24 centímetros de diámetro. Esto voy a poner en el horno. Así. Y llevo. Yo ya tengo hecha por razones de tiempo. Acá, la espinaca o acelga o chauchas o arvejas o brócoli, coliflor. Lo que quieran. La verdura, la hortaliza que tengan. Ahora, estamos. Así, salteo un poquitito. Estaban congeladas. O si no, le doy un pequeñito hervor. Apago el fuego. Acá dejo. La cebolita ya está. Huele bien. Dejo esto. Y acá, ya vieron qué fácil armar la masa. Así. Y ya va. Así como se hacen también para las tartas dulces. Podemos hacer las tartas saladas. Y mejor con galletitas integrales. Entonces, ustedes no están trabajando para nada. Yo lo que voy a hacer acá son los rellenos. Acá tengo choclo. Choclo en lata. Procesado. Más rico que... O si no en grano, si no quieren estresarse. Así. Procesado. ¿Qué le voy a poner acá? Puré. De zapallo. Sal. Queso. Esto va a ser un piso. Imagínense si esto no va a ser rico. Más rica que una chipagua azúquera. Un poquitito. Ahí vamos de sal que ya puse. Huevo. Pimienta. Crema de leche. Ahí estamos. Crema de leche. No quiero engordar tanto. Leche. No tiene que haber problema para nadie. Y ahí, primer relleno listo. Imagínense, en un ratito puedo hacer todo también, por supuesto, de choclo. Porque el choclo con el zapallo, con la calabaza, es una de las combinaciones más ricas que hay. Acá está. Ahora, el segundo relleno. Vuelvo acá. Acá ya tengo una cuchara. Toda la selga, espinaca, coliflor, chaucha, arveja, brócoli, como habíamos dicho. Lo que queremos. Acá. Sal. Un poquitito de nuez moscada. Queso. Otra vez lo mismo. Otro piso para la tarta. Ajo. Que combina bien la nuez moscada, el ajo. Todo queda muy bien. Con la selga, con la espinaca. Huevito. Pimienta. Qué fácil, qué rica va a ser esta tarta. Con dos sabores. No quiero engordar tanto. Entonces, crema de leche. Y qué estás atendiendo. Pero me tenés tantas cosas que decir. Y yo no te dejo hablar. Te miro atentamente, profe. Y hablamos de pechunaguet. Prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón a todos les gusta. Claro que sí. Fíjense. Segundo relleno. Listo. Huele bien. Tiene todo. Acá le pongo un poquitito más de sal. Y tengo los dos rellenos y los rellenos que yo elija. Ya tenemos la masa. Y acá salieron del horno. Bueno, miren ustedes, las pretartas, ¿qué quiere decir? Eso que nosotros hicimos, llevamos al horno. Se oscurecieron más porque son galletitas integrales. Entonces, pongo una parte, así, de este relleno. Otra parte, acá, de choclo. Y así, yo si hago grande la misma cosa, y voy a ir poniendo, ¿cuánto tiempo? 25 minutos aproximadamente de horno. Y voy a tener esta deliciosa torta que puedo congelar, que puedo llevar para donde sea. ¿Y qué te parece, Marcelo? Está excelente la receta, profe. Se ve muy delicioso. Quiero contarles también que el Centro Garófalo habilita una nueva carrera técnico en pastelería nivel 2 para todos aquellos que hicieron el primer año de la carrera de pastelería y que deseen ampliar sus conocimientos y técnicas. Tortas famosas, tortas internacionales, mesas de postres, chocolatería, bombonería, armado de tortas clásicas, modernas, actuales, pastelería paraguaya y mucho más. Contamos con matrícula exonerada. Para enterarte de todas nuestras carreras y talleres, seguinos en Instagram y Facebook, arroba Centro Garófalo. ¡Qué bueno! Nosotros también, imagínense, este es un programa nuevo que se trajo especial y van a aprender, es una belleza. Tenemos ya muchísima gente que nos estaba pidiendo y bueno, trajimos lo mejor, lo más nuevo para ustedes. Así que les esperamos. Miren, acá entonces llevo al horno a 160 grados, 20 minutos aproximadamente, lista la tarta. ¡Nos vamos al horno! Enseguida volvemos con más de La Cocina de Sarita. En instantes, el plato de cocina terminado, alternativas de preparación y el Sari Tip del día. ¡Ya regresamos! Pechú Nuggets, divertidos y nutritivos, bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Ya estamos de regreso. ¿Sabías que, según Cookpad, existen al menos 1.386 tipos de rellenos para una tarta salada? ¿Es así, profe? Y tiene que ser con tantos rellenos que hay, Marcelo, y tantas combinaciones nuevas que van saliendo y tantos productos y tantas fusiones que se está haciendo. Entonces, esto cada día va aumentando. Viste que nosotros mismos, vos me estábamos comentando hace un rato, la variedad de productos que podíamos poner en esta tartita, ¿verdad? Mezclando cosas que tenemos, mezclando algún producto cárnico. Nosotros hicimos esto totalmente vegetariano o volacto, porque tiene queso y tiene huevos. Pero se puede hacer, claro que sí. Y son tan ricas las tartas. ¿A vos te gustan también? Por supuesto, me encantan. ¡Qué suerte, entonces! Y bueno, una opción que esperemos les guste. Y ya sabemos la cantidad de productos y de combinaciones que podemos hacer. Y recuerden, lo importante es, como habíamos hecho y siempre hablamos de esos Saritips que esperemos que sean siempre útiles para ustedes, las tartas, las pretartas, las cocinamos antes. Llevamos al horno por 15 minutos aproximadamente, a 160. Entonces ya se va tostando mejor. Y el relleno que se cocina después no moja más la masa. Porque a veces encontramos esas tartas que quedan la masa muy mojadita, muy crudona. De esa forma a ustedes les va a salir como queremos comer. Una masa crocante por un lado y un relleno cremoso. Espero que les guste a todos y creo que es una opción válida más para estos días. Nosotros nos despedimos con este delicioso plato terminado. Recuerden que pueden enviar sus comentarios a través de las cuentas del Centro Garófalo. Nos vamos a reencontrar mañana con una receta sustanciosa. Hasta mañana Marcelo. Hasta mañana Sarita.